Buenos días a todos, señores y señoras. Reanudamos la competición de esta segunda jornada del 18º Campeonato de España Infantil de Verano y 17º España Sincro Infantas de España, trofeo Asisa de Natación Sincronizada, con la final de Solo Libre Infantil. A continuación hacen entrada al recinto de la piscina el jurado de la competición. ¡Gracias! 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 Amaya Ordóñez. ¡Gracias! 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 Y entrenada por Silvia Ginandrea. Preparados, solo pre-swimmer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ha participado Sandra Olivieri Perea, del Club Campus Sport 2, entrenada por Mara Casanovas y Victoria Carranza. Puntuación, ejecución 19.2999, impresión artística 25.4668, dificultad 19.4001, total 64.1668. Preparado solo, número dos. Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Oh, ma douce souffrance. 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 ¡Gracias! 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 Ha participado Mayra Martín Macián, del Club Campus Sport, entrenada por Mara Casanovas y Victoria Carranza. Puntuación, ejecución 19.200, impresión artística 26.1332, dificultad 19.1001, total 64.4333. Preparados, solo número 3. ¡Gracias! 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 Ha participado Paula García Polo, del Club Natación Sincro Sevilla II, entrenada por María del Mar Martínez y Carolina Saez. ¡Gracias! 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 Puntuación. Ejecución. 18.8001. Impresión artística. 26.2668. Dificultad. 19.8999. 4.9668. Preparados solo número 4. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 9,99. Impresión artística, 26.800. Dificultad, 20.3001. Total, 67.300. Preparados solo, número 6. Gracias. Sigue 1, 2, 1. Sigue 2, 1. Sigue 2, 1. Sigue 2, 1. Sigue 1, 2. Sigue 2, 1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 67.56. Preparados solo número 8. Gracias. 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 puntuación. ejecución. Ejecución. 20.799. impresión artística. impresión artística. 27.0668. dificultad. 19.7001. total. 67.5668. preparados. solo número 10. 06. 06. 06. 06. 06. 06. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ha participado Irene Jimeno Martínez, del Club Real Canoe. Entrenada por Nieves Cerdán y Carla Rodríguez. Puntuación ejecución 22.4001. Impresión artística 30.2668. Dificultad 22.2999. Total 74.9668. Preparado solo número 11. Sí, 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 sí. They tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feelings overwhelm me. It's much too strong. Can I lay by your side? Next to you. And make sure you're alright. I'll take care of you. I don't want to be here. I don't want to be here if I can't be with you tonight. Leave me by your side. Can I lay by your side? Can I lay by your side? Next to you? I don't want to be here if I can't be with you tonight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha participado Elena Melián González, del Club Natación Metropole, entrenada por Yurma Peña y Nayara Peña. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha participado Clara Arboix Yauma, del Club Natación Granollers 2, entrenada por Muriel Escalé, Claudia Muñoz y Arianna Mas. Puntuación. Ejecución. 21.69999. Impresión artística. 28.400. Dificultad. 20.3001. Total. 70.400. Número cero, preparados solo, número 13. 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 Ha participado Teresa Beiber García, de la Club Agrupación Deportiva Sincro Retiro, entrenada por Celia Patricio y Laura Maldonado. Puntuación, ejecución 20.100. Impresión artística, 26.668. Dificultad, 20.3001. Total, 67.0669. Preparados solo, número 14. Dificultad, 20.000. Dificultad, 20.100. Dificultad, 21.000. Dificultad, 22.5 Hualdón, multióstag trabalas. ¡Suscríbete! 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 Ha participado Elena Moreno López, del Club Agrupación Deportiva Sincro Retiro 2, entrenada por Celia Patricio y Laura Maldonado. Puntuación, ejecución 20.60.01. Impresión artística, 27.20.00. Dificultad, 20.40.00. Total, 68.20.01. Preparados, solo número 15. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ha participado Iris Tio Casas, del Club Natación Calípolis II, entrenada por Claudia Gibernau. Puntuación, ejecución 22.200, impresión artística 29.600, dificultad 20.3001, total 72.1001. Preparados, solo número 16. ¡Gracias! 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 Ha participado Mireia Hernández Luna, del Club Natación Granollers, entrenada por Muriel Escalé, Claudia Muñoz y Ariadna Más. Puntuación, ejecución 22.2999, impresión artística 28.5332, dificultad 21.3999, total 72.2330. Con esta rutina damos por finalizada la final de solo libre infantil. Jueces pueden abandonar sus asientos. Gracias. Señoras y señores, reanudaremos la competición a las 13.00 horas con la final de dúo libre mixto absoluto. Gracias por su asistencia. Gracias. 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 En cinco minutos se procederá al entrenamiento con música. Gracias. 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 Gracias.